Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Memorias aquí por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y como lo mencionamos, antes de irnos a la pausa, ¿cuáles son los secretos que guarda el Cementerio General de Guayaquil? Esta joya arquitectónica de la Perla del Pacífico. A continuación le presentamos un reportaje. Este es el Cementerio General de Guayaquil, la ciudad blanca. El territorio de más de 169.000 metros cuadrados que desde 1823 es casa para miles de personas que dejaron de existir físicamente en este mundo. El Campo Santo es Patrimonio Cultural Nacional de Ecuador, tiene 16 puertas de acceso y es reconocido como una de las mejores necrópolis de Sudamérica. Caminar por sus estrechos pasadizos es encontrar historia, tanto de quienes descansan ahí como de sus exuberantes moradas. Y no es para menos. Son majestuosas esculturas a base de mármol de Carrara que datan desde hace casi dos siglos, traídos desde el continente europeo. Son más de 100.000 cuerpos que yacen en el Cementerio General de Guayaquil. La división social de la época es evidente. En las orillas del Cerro San Lorenzo se encuentran las tumbas de quienes no tenían apellido de renombre y que a estas alturas solo quedan reliquias de cruces y lápidas sobre la tierra. En la actualidad, el cementerio es un atractivo turístico. Aquella fue la primera tumba, que data desde hace 185 años, específicamente de noviembre de 1831. Mientras que este fue el primer mausoleo construido a base de ladrillos y cemento en 1856. Pero no es lo único. En el Campo Santo residen los cuerpos de 32 presidentes de la República del Ecuador. Se puede encontrar la pomposa tumba del segundo gobernante, Vicente Rocafuerte, la del viejo luchador, Eloy Alfaro, y hasta la de Jaime Roldós Aguilera y su esposa. Pero el cuerpo de algunos precursores de la gesta independentista y otros eventos patrios también reposan en este cementerio. Está José Joaquín de Olmedo, Francisco de Marcos y Crespo, entre otros. Grandes artistas también tienen sus restos mortales en esta ciudad. Dolores Sucre, Medardo Ángel Silva, Francisco Cuello Campos, el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Arquitectónicamente esta es una joya de la Perla del Pacífico. Visitarlo es como estar en un museo. Ángeles, cristos, cruces y una vasta gama de esculturas engalanan esta ciudad blanca. Desde el próximo 12 de noviembre, un grupo de guías profesionales serán parte de la Ruta Turística de la Eternidad, dentro del Patrimonial Cementerio General de Guayaquil. El objetivo, recorrer las emblemáticas tumbas de próceres, presidentes, artistas y escritores que se imponen en este lugar de descanso. Para Memorias, José Daniel Acosta. En la ciudad de Guayaquil, tenemos una entrevista. Continuamos con más de este especial Memorias en conmemoración al Día de los Difuntos. A mi costado se encuentra el arquitecto Roberto Wong, jefe de operaciones del Cementerio Patrimonial de Guayaquil, con quien conversaremos acerca de la historia que está plagada este lugar. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, cuéntenme, nosotros estamos precisamente parados en el Callejón Pacciani. ¿A qué se debe este nombre? Este callejón tiene el reconocimiento del público que visita la zona patrimonial por ser el callejón que tiene más obras escultóricas que fueron elaboradas por el profesor, arquitecto y escultor Enrico Pacciani, un italiano que llegó con un grupo de artistas en las épocas de los años 20, 30, acá a la ciudad de Guayaquil para poder realizar algunas obras que le estaban encomendando el cabildo porteño. Entonces, dentro de estas obras, él ya había sido en ningún momento contratado por uno de los señores Castillo, por el señor José Álvaro Castillo, para que pueda elaborar una escultura que, por cierto, es la más preciosa que tenemos en este Camposanto, en honor a la memoria de su hija, la señorita Celeste Graciela Castillo. Entonces, cuando él trajo esa obra, todo el mundo se enamoró de su arte y después de que estuvo aquí, él tuvo muchísimos encargos de todas las familias más connotadas de la ciudad para que procedan a realizar estas bellas esculturas que están plasmadas en este Camposanto. Si bien este lugar es pensado como un lugar de dolor, tal vez, también es un lugar repleto de belleza y de arte y precisamente por eso fue declarado en el 2013 Patrimonio Cultural de la Nación. Cuéntenme un poco acerca de eso. La zona que se escogió para declararla como patrimonial es la zona que tiene la mayor cantidad de arte funerario y en este caso de todas estas esculturas que tienen imágenes de cristos, de ángeles, imágenes de personas que hicieron en algún momento historia en este país y que fueron muy bien elaboradas por estos artistas europeos. Usted me ha hablado de artistas europeos, pero también nuestros artistas ecuatorianos tal vez han realizado aquí esculturas. Sí, también tenemos algunas esculturas hechas por artistas ecuatorianos. ¿Me puede nombrar algunos? El doctor, el profesor Luis Gómez, que es uno de los escultores aquí guayaquileños, tiene algunas obras acá. Usted me ha mencionado personajes históricos que han sido enterrados y que yacen al día de hoy acá. ¿Cuáles son esos personajes históricos? Bueno, el cementerio además de tener esta valiosa colección de obras de arte escultórico, también cuenta con mucha historia. Dentro de la historia del cementerio están los personajes que están enterrados aquí. Son personajes ecuatorianos, guayaquileños, que hicieron en un momento, participaron en un momento en la parte activa de lo que es la república, lo que es el desarrollo y evolución de esta sociedad guayaquileña. Y para terminar, arquitecto, muy poca gente se pregunta cuánto cuesta morir. Cuéntenme un poco acerca de eso, porque definitivamente hay un contraste entre las personas que tienen un mausoleo familiar y las que ruegan por un sepelio digno. Bueno, gracias a Dios, la Junta de Beneficencia de Guayaquil siempre tiene su característica de servicio a la comunidad. Fue creada con esa finalidad y ella siempre tiene una amplia gama de servicios y productos dirigidos a todos los estratos sociales. Y entonces, si bien es cierto que hay gente que no tiene dinero, la gente que está en indigenciar, la Junta hace su labor benéfica aportando con funerales, en muchas ocasiones exonerando totalmente, en otras ocasiones exonera en cierta parte, dependiendo del nivel económico de la familia que lo solicita. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos, arquitecto. Seguimos con más de este especial Memorias. Muchas gracias a ustedes. Es tiempo de hacer una nueva pausa aquí en Memorias, pero quédese en nuestra sintonía, porque al volver hablaremos con un experto en gastronomía. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!